Si te pasa esto, puede ser que tengas oxiurus. Los oxiurus son parásitos que pueden vivir en el colon y en el recto. Este parásito se adquiere cuando tragamos los huevos. Los huevos se van a abrir dentro de nuestros intestinos. Los oxiurus salen del intestino y se localizan fuera del ano, mientras tú duermes, donde vuelven a poner nuevamente los huevecillos. Estos parásitos se propagan muy rápidamente. Cuando la persona infectada toca su ano con sus manos, los huevecillos quedan pegados en la punta de los dedos, donde la persona consigo vuelve a ingerir los huevecillos de oxiurus. Los huevecillos pueden sobrevivir hasta dos semanas en la superficie de la casa. Este parásito se da más en niños que en personas adultas, pero esto no quiere decir que no lo puedas contraer. Lo que este parásito va a causar es una picazón alrededor del ano o de la vagina en las mujeres. Para prevenir la infección por oxiurus o una reinfección, lo que debes hacer es bañarte al levantarte, lavar seguido tus pijamas o tus sábanas, lavarte la mano con frecuencia, cambiar de ropa interior, evitar morderte las uñas y evitar rascarte la zona anal. Así que ya sabes, nada de llevar tu manito atrás.